A continuación nos vamos hasta las oficinas del INRA junto a nuestra compañera de trabajo Mayerlin Quintanilla. Adelante con la información, buenas tardes. Buenas tardes compañeros, nos hemos trasladado a estas instalaciones del Instituto Nacional de Reforma Agraria INRA para hablar con el director acerca de esta información que se ha venido dando acerca de que esta dirección habría autorizado los asentamientos en la Chiquitanía. Para esto me encuentro con el director Roberto Pueblo, buenas tardes. Podría comentarnos si el INRA realmente ha dado autorizado asentamientos en la Chiquitanía como se ha dado a conocer en redes sociales. Buenas tardes. A ver, nosotros estamos preocupados por la desinformación de la gente o por la mala información que están dando algunas instituciones o algunas otras personas. Desmetimos categóricamente. El INRA en esta gestión no ha hecho ningún asentamiento en el área de la Chiquitanía. Tenemos nosotros los datos que los he hecho hasta el 2018. Este año no se ha trabajado en absoluto con eso. Es más, desde el momento que se ha tenido inclusive el penoso incidente en el lugar, nosotros como instituto hemos tomado las precauciones inclusive de que no se atiendan ni siquiera transferencias ni nada de todo el sector. Menos el aspecto de asentamientos humanos. Han hecho mucha relación de que fuera eso el causante de lo ocurrido. Sin embargo, en los asentamientos del pasado nosotros hemos podido observar que tampoco han sido involucradas estas comunidades asentadas. En los asentamientos del pasado nosotros hemos podido observar que tampoco han sido involucradas estas comunidades asentadas dentro del incendio que se ha suscitado allá. Entonces, mal podíamos decir o mal podía la gente establecer de que el INRA estuviera haciendo asentamientos. Para nada. Usted me mencionaba que existe una clasificación para esta área. ¿Cuál es esta clasificación? Porque recordemos que es una reserva biodiversa para el mundo. Exactamente. En el lugar existen áreas disponibles y áreas no disponibles. Áreas fiscales disponibles y no disponibles. Generalmente, o como hemos podido ver, este lamentable hecho se ha suscitado más en las áreas fiscales no disponibles. Es decir, que ahí es imposible que puedan haber asentamientos. La ley nos prohíbe y no se ha hecho en ningún momento. Sí se han involucrado algunos predios particulares, titulados, deprivados. Pero en los lugares, reitero, donde se ha hecho asentamientos en los años pasados, ellos no han sufrido absolutamente ningún percance porque no estaban cerca de los lugares. Podríamos establecer entonces que el INRA, uno, no ha establecido los asentamientos y dos, a futuro tampoco se va a permitir los mismos. Exactamente. Son áreas fiscales no disponibles. No podríamos llevar gente a asentar el lugar. Primero, la ley nos prohíbe y segundo, son áreas de protección que nosotros cuidamos como Estado. Imposible que con el tiempo podamos llegar a asentar gente ahí. ¿Se tiene el dato de las 900 mil hectáreas que están siendo afectadas por los incendios? ¿Cuántas de estas corresponderían a áreas fiscales no para ser utilizadas con asentamientos? Ahorita no tengo el dato exacto, pero como les reitero, más esto está involucrando a esas áreas fiscales no disponibles. Los asentamientos, reitero, están al otro lado. No han sido afectados. Este año, asentamientos, absolutamente ninguno. Muchísimas gracias al director y como lo hemos escuchado, compañeros, desde la dirección principal del INRA que se encuentra aquí en La Paz, no se han autorizado los asentamientos en el lugar donde se están llevando a cabo los focos de calor que afectan a la chiquitanía hace más de 19 días. Hasta aquí el informe de esta hora de la tarde. ¡Gracias!